El 2012 no llega cargado de felicidad para Isabel Pantoja. A pesar de que la tonadillera vaya a recibir el año desde la Puerta del Sol y siendo una de las caras principales de las campanadas, los meses próximos no traen buenas noticias para la cantante. La Audiencia Provincial de Málaga ha fijado inicialmente para el día 28 de junio de 2012 el comienzo del juicio contra la cantante, contra el exalcalde de Marbella y contra su exmujer, Maite Zaldívar. Además de otras siete personas más a las que se les acusa por delitos de blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de tres años y medio de prisión y una multa de 3.700.000 euros para La Pantoja, a la que acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales. Para Muñoz pide siete años y medio de cárcel y multa de 7.400.000 euros por los delitos de cohecho pasivo y blanqueo, mientras que para Zaldívar solicita la misma pena que para la cantante, tres años y medio de prisión, pero una multa de 2,6 millones de euros. La acusación pública considera en su calificación inicial que durante el tiempo que Muñoz estuvo vinculado con el Ayuntamiento Marbellí, logró enriquecerse haciéndose con un importante patrimonio, cuya cuantía total se desconoce aunque se estima en más de 3 millones y medio de euros. En cuanto a la tonadillera, el fiscal estima en 1.800.000 euros la cantidad que habría sido reciclada por esta, es decir, el dinero y bienes de procedencia delictiva blanqueados. El fiscal destaca que cuando aún no habían iniciado su relación, prácticamente no se produce ninguna operación de ingreso en efectivo, mientras que después son muy significativos. La defensa de Isabel Pantoja alegó en su escrito que tenía una enorme capacidad económica en el periodo investigado, pero también antes y después, con ingresos de 19 millones de euros entre 1999 y 2009, tanto de ella misma como de sus sociedades, expresando su disconformidad con los informes policiales incluidos en la causa.